Tras el conocimiento de las amenazas de la agrupación criminal venezolana del tren de Aragua, una víctima de llamados telefónicos y mensajes vía WhatsApp accedió a dar su declaración a ITV Noticias. Yo la amenaza la recibí el día 13 de septiembre de este año, alrededor de las 3 y media de la tarde, cuando me encontraba almorzando con mis familiares. Y me llama esta persona y hablándome todo el momento que yo había sido recomendada, y muy bien recomendada por el trabajo que hacía. Entonces me dice un nombre y yo le empiezo a preguntar, bueno, ¿qué era lo que realmente él necesitaba? Y me dice, no, yo, la verdad es que yo no soy el que necesita de tu servicio, sino que tú vas a necesitar de mi servicio, ya que has sido encargada de muerte. Características como el color de la casa, familiares y cosas habituales, fueron las nombradas en este llamado telefónico de una persona identificada como miembro del tren de Aragua. Me dio el color de mi casa, me dio mi número de root, me dio mi dirección, y bueno, mi nombre completo. Tenía absolutamente todos mis datos. Bueno, la verdad es que yo creo que quedé tan helada, y después mi reacción fue insultarlo. Y esta persona me insultó tanto, que la verdad es que, que no sé, quedé como tan impactada en lo que me pasó. La Fiscalía por su parte está investigando de oficio los hechos, y examinando todo posible rastro del tren de Aragua en la región de Magallanes.